Hola querida gente, yo soy Gaby Sonis y la full banda y esta canción se llama Canto. Canto desde lo profundo porque me gusta canto para todo el mundo porque lo disfruto tanto desde lo profundo porque me gusta tanto canto. Para llegar hondo y para sacar el aire, para tocar fondo y poder levantarme, para los que llevan el sudor en la sangre y para los que sudan hasta desangrarse, para los que buscan sin encontrar la salida, para los que la encuentran la mantienen bien activa por la creatividad que nunca está escondida, por la libertad de expresarme sin medida. Canto desde lo profundo porque me gusta canto para todo el mundo porque lo disfruto tanto desde lo profundo porque me gusta tanto canto. Canto desde lo profundo porque me gusta canto para todo el mundo porque lo disfruto tanto desde lo profundo porque me gusta tanto canto. Con mi energía positiva empujo todo lo malo rimando como una avalancha, dejo todo de lado. No importa la llegada, disfruto el viaje de este tren porque tengo la certeza de que todo va a estar bien. Y mientras voy viajando acomodando mi alma y ven saco puntas a mi lápiz, mis palabras también son mi escudo, son mi sostén, pintan de color cada andén. Suena, brah, vengo cantando, rimando, largando palabras que van penetrando tu mente y tu alma, más resucitando las voces calladas mientras voy sonando. No freno, no paro, yo no digo que no porque la luz es del faro, hoy son mi nuevo sol, iluminan el camino por donde yo voy. Si cantar es mi estilo, rapear es mi pasión. Canto desde lo profundo porque me gusta canto para todo el mundo porque lo disfruto tanto desde lo profundo porque me gusta tanto canto. Canto desde lo profundo porque me gusta tanto canto. Canto, 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 canto. Canto, canto, canto. Yeah. Canto, canto. Canto, canto.